Música Ahora sí, por fin Henry Que te atreviste, te animaste a hacer el tour house Bueno sí, pues faltaban cositas Es complicado mudarse, elegir la casa Y ahora pues construir la casa Porque al final solamente es alquilarla Y buscarla, sino que es hacerla también Así que sin nada más Vamos a ver un poquito de toda esta casa bonita Que felizmente Ya estamos al 99.9% Instalados Y lo van a ver en estos momentos Estoy comiendo el pelo A ver chicos Han visto mi nueva casita Así que es completamente diferente A la anterior que ustedes también la vieron Pues vamos a explicarle Porque tengo Es como, no es un edificio Es un brownstone pues Clásico de Nueva York Y en la parte de abajo Tienen un patio Un patio que los podemos usar nosotros Creo que sí Y ahí están los tachos de basura Con el tema de reciclaje Y la basura general El tema del compost Que es lo tema orgánico Nosotros lo botamos aparte Y lo guardamos en esta refrigeradora Van a tener esta escalerita Pues vamos a ir subiendo Esta escalerita Que los va a llevar hacia la puerta Donde está mi casa Mi edificio Mi edificio es un poco Es un poquito antiguo Aquí lo pueden ver Miren Ahora último Ahora último Se ha caído Un pedacito de pared Felizmente no ha caído a nadie Pero Ahí está Unos pedacitos cayeron por acá Supamente peligroso Y acá también está un poco rajado Les estoy mostrando la casa en general Porque quiero decirles que Esta casa es bonita en apariencia Pero es una casa preguerra Así que son muy antiguas Y si no las mantienen No les da su mantenimiento debido Pues pueden mostrar estas cosas La verdad Si eso le cae a alguien Y el dueño del establecimiento El dueño del lugar No hizo el mantenimiento correcto Debido a su tiempo Pues se pueden ganar Ustedes saben que estamos En el país de las denuncias Y se pueden ganar Un lío tremendo Pero continuamos con la casa No hay que hacer mucho ruido Porque estas casas son muy antiguas Se escucha todo por todos lados Pero miren A ver Típico requito Esto me parece hermoso Es un doble puerta Y todo esto lo hacían por el frío Esta parte de aquí Bueno acá tienen todo el tema de la nieve Que esto lo usamos cuando Pues cae mucha nieve Tenemos que limpiar un poco Y ahora hay un poco de cosas Que no es nuestro Compartimos Compartimos con todos los Inquilinos de aquí En este edificio Hay cuatro departamentos Hay que caminar despacito Porque todo suena Verán Entonces hay cuatro departamentos Nosotros somos el último departamento Que sería el cuarto Porque hay un departamento En el sótano Otro aquí en el primer piso Otro aquí en el segundo piso Y el otro que somos Sería el último piso Digamos Miren como suena todo Suena muy antiguo Suena muy muy antiguo Ya tenemos nuestras primeras quejas Es que no Todavía no aprendo a flotar El día que aprenda a flotar Son casas muy antiguas Suena todo suena Es una casa con artritis Todo le duele parece Todo le duele El problema De vivir en el cuarto piso Es que en estas casas antiguas No hay elevadores Así que tienes que cargar Todas tus cosas No hay ascensor de servicio No hay nada de eso Esa es la parte Digamos Pintoresca La parte negativa Pero lo que sí Es que tenemos un espacio Bastante grande aquí Bueno chicos Ahora sí Bienvenidos a nuestra nueva Casita Ahora chicos Comencemos pues Con esta sala Que es gigante A comparación Si ustedes vieron Mis videos anteriores Pues la casa Que teníamos hace un poquito Es completamente diferente A esta Era un edificio Muy muy La mitad de esto Un poco menos De la mitad de este Este apartamento Y casi Al mismo precio Así que la pandemia Ha logrado Que todo el mundo Pues tenga mejores Ofertas En el sistema De espacio Precio En Nueva York Bueno Lo que están viendo Ahorita es la sala La sala Ustedes pues Vieron el video anterior Donde nos mudamos Pues hemos cambiado Un poquito La distribución Está más al medio Y la luz Que entra Por estos ventanales Es impresionante La verdad que sí No puedo creerlo La verdad Toda la luz Que tenemos ahora Antes no teníamos luz Cero luz Ahora tenemos mucha luz Que es impresionante Porque para mí Para hacer videos Es maravilloso Tenemos la mesita De centro Más este sofá cama Que conseguimos A un precio Muy barato De 50 dólares Ustedes ya lo saben Porque han visto En el video anterior Y a ver Las piecitas que tenemos aquí Esto fue donado La mesita del centro Fue donada Esta de aquí La encontramos en la calle Que es una máquina De coser Todavía no la han visto Y este aparador De aquí Donde están los libros También fue un regalo A Megan Este es el tocadiscos El tocadiscos Que tenemos aquí Y este es De las partes Que más me gusta A ver A ver En mi otra casa Mi otro departamento Esta parte Lo usábamos mucho Porque era tan chiquitito Que en la pandemia Teníamos que Tuvimos que inventar Un espacio nuevo Pero me enteré Pues también Que esta parte No puedes ocuparla De ninguna manera Porque es la escalera Contra incendios De escape Y los bomberos Van a utilizarla En cualquier momento Así que no puedes Tenerla bloqueada Porque es contra la ley Y no sé qué cosas más Así que en estos momentos No estamos usándola Tenemos un espacio más grande Pero tenemos una vista linda acá Así que venimos a veces A ver y salir A saludar a los vecinos La verdad que La verdad que no hay nadie Pero ahí salvamos A los vecinos Ahora la cocina La cocina es Felizmente Está separada De la sala Ustedes ven en la sala Aquí ven la cocina Pues esto nos vino Con la cocina Nos vino esto Que casi no lo usamos Nos vino la refrigeradora Que es bastante moderna Ya ven Y nos vino aquí Una pizarrita Esto no funciona Uy perdón Bueno no funciona Bueno yo supongo que No Porque abajo no hay nada Y todo esto Esto vino con la casa Felizmente Esto también Así que todo esto Ha sido organizado Pues por la persona Anteriormente Que vivió acá Tienes una ventanita Que con vistas también Que se den más edificios La verdad Para allá Es el oeste Para allá Es el otro El este Y todas estas alacenas Gavetas Como le dicen A esto en su país A estas cositas de acá Alacenas Gavetas Armarios No sé qué cosa Una cocina Bueno todo esto Lo que ven aquí Y ya estaba Prácticamente Nosotros solo hemos llegado Y hemos puesto nuestras cosas Pues como están viendo No es cierto Pero no Hemos instalado Las grandes cosas Que vienen aquí Primera vez que tengo Una campana también Extractora de humo Por el tema Del fuego Pero la cocina Está bastante bien Equipada y grande Así que Nada Feliz con esto Muchachos La verdad que estamos Súper contentos Con todo esto Lo que nos está pasando Con esta casita Ya van a ver lo demás Pero nos sentimos Bastante como en casa Y el barrio También es bastante Tranquilo Pues no pasa nada Como ya lo vieron En los videos Ya sé que ustedes Han visto el alcohol Y se preguntan Pues qué tenemos acá La verdad que Les voy a mostrar Les voy a mostrar Muchas cosas Tengo bastante alcohol Mira esto Gracias a Jancito Jan Palma Me regaló este pizcazo Delicioso Tengo bastante mezcal También Ya ven que estamos Que lo trabajamos De a poquito Tengo whisky Bourbon Tengo wild turkey Vino argentino Tengo por acá También jean Tenemos de todo Tenemos de todo Y la verdad Hay cosas Me están trayendo Pisco chileno Para mi colección Me están trayendo Fernet Bueno no Fernet no Si alguien quiere Traer Fernet Yo se los pago aquí Se los pago Me gusta tener tragos De todos lados Si hay algún aguardiente Colombiano Si alguien quiere Traernos cosas Yo se los pago No me tienen que regalar La verdad Aquí está todo Mucho más caro Así que prefiero Que ustedes me lo traigan Saludarnos Y hacer el intercambio ¿No es cierto? Ahora vamos para allá Mira tú cuántos crees Cuántos pasos crees Que de aquí hasta aquí Bueno de aquí hasta allá Cuántos crees Yo digo Yo digo 30 10 15 16 16 Yo dije 30 Bueno Megan Megan estaba más cerca Es grande Ahora vamos a ver así de Galchowski 12 pasos y medio 12 pasos y medio Tiene 16 12 y medio Muchachos Esta es una de las camas Más cómodas Donde me he echado En casi toda mi vida Y fue donada Pero no les vengo a hablar De esto Les vengo a hablar Ustedes saben que yo vengo Hace unos meses Aprendiendo Mejorando mi inglés Con una aplicación Que me cambió la vida Esta aplicación se llama Gamble Y saben que es lo mejor De esta aplicación Que es 24 7 Se acomoda a tus horarios Se acomoda a tus objetivos Y se acomoda A tus necesidades Y ahora Pues quiero mostrarle Una clase Va a ser buena Porque es algo Que quiero aprenderlo En inglés Y para probarlo Con Megan A ver chicos Vamos a llamar a alguien Hola ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Cómo estás? Bien Mi nombre es Henry Mi nombre es Eden Esta es una pregunta divertida ¿De qué? ¿De qué? ¿De tus tareas en la casa? ¿De tus tareas? Sí, tareas ¿De qué sería la mejor manera Sin ser ruta De decir No quiero hacer esto hoy Si puedo hacerlo mañana Como si se hagan los horarios La mejor manera de ser poliente En cualquier lengua Es explicar Cómo se siente Es muy tarde Ahora Espero No te preocupes Pero Voy a limpiar estos horarios En la mañana Ok ¡Sí! ¡Adiós! Siempre yo tengo códigos Tengo un código Voy a dejar todo en la descripción Para que tengan una clase gratis Y puedan probar esta maravillosa aplicación Tanto en el teléfono Como en la computadora Como yo lo hice ahorita Así que esto lo voy a usar con Megan Muy pronto Y vamos a ver cómo me va Ahora continuamos con el tour de la casa ¡Ay, ay, ay! El bañoski Bañoski Algunos productoskis que yo tengo aquí El baño es un baño De un lugar que es preguerra No es cierto Ustedes están viendo aquí La bañera Una bañera Completamente renovada Creo que lo han renovado Y nada Acá tienen el espejillo Hello Normalmente acá las películas Guardan sus pastillas ¿No? Abren así Y toman Agarran su pastilla Lo sacan Y El tema de los baños Es interesante chicos Porque Están distribuidos De la misma manera O de una manera muy parecida En todos estos edificios Preguerra Son muy chiquititos Todo está casi pegadito Y Bueno Este es el segundo baño Preguerra que tengo Así que Nada Es muy parecido al otro Casi igual diría yo ¿Qué es? ¿Albahaca, no? Sí Esto es albahaca ¿Cómo se dice albahaca? Púrpura Púrpura Y esto es Como el clásico Y esto Mira cómo me han plantado Sus cositas Botella con agua Y crecen arriba Miren ¡Ah, qué locura! Sí, pero es una Una técnica ancestral Milenaria, ¿no? No, es una Cosa que compró Compró Entonces Este cuartito Es gigante Si la sala es grande Creo que es del mismo tamaño de la sala Y cabe todo lo que no nos cabía en la casa La otra es el apartamento y más A ver, tienen Pues tenemos Este armario Donde podemos guardar muchas cositas Que en la otra casa no nos cabía los dos Arriba tenemos un espacio para guardar cosas de campamento Que a la dos nos gusta acampar bastante Y... Bueno, la mayoría de cosas de aquí Muchachos Están viendo la cómoda que tenemos aquí El armario Ese armario de Megan Que es más chiquitito La cama Queen No sé Creo que es Queen también en Perú O en sus países se llama Queen No tengo idea mucho del tema de camas Que nos regaló la hermana de Megan Y la cama La parte de abajo La compramos por 100 dólares Todo entero El 80% de las cosas La hemos conseguido gratis O regaladas por amigos Y el otro 20% Hemos pagado Sí, pero a un precio muy, muy, muy barato A ver chicos No me quiero ir sin agradecer a los mais Esto me mandaron de... Me lo regalaron de Costa Rica De Costa Rica Y son botellas que se acabaron Y las rehusamos para de corazón Esta cosita me lo dio Franklin y Ana Maravillosos Tenemos televisor El Rocco nos regaló una amiga de Megan Nos lo prestó Creo que hemos regalado O sea, la verdad Y quizá lo tenemos que devolver Y estoy diciendo que estamos... Ahí están mis libros Que estamos usando en estos momentos Para aprender y hacer de guía turístico En Nueva York Tengo varios aquí Ya ven Estoy leyendo bastante Aquí está Esta es la calefacción Esto en todos lados Pues de la casa No sé si se han dado cuenta Que también tenemos una en la sala Tenemos una en la cocina Tenemos uno en el baño Y también hay aquí En la habitación Y este de aquí Este de aquí A ver Es el aire acondicionado Que tuvimos un pequeño problema No me queda bien esto, eh Pasión de gavilanes por España Eh, tuvimos un pequeño problema con esto Porque cuando llegábamos Hacía mucho frío Y ustedes saben que esto Por acá entra aire desde afuera Y no lo podíamos sacar Llamamos al dueño O al manager de este edificio Y mandó a dos señores Para que lo saquen Y no pudieron sacarlo Así que lo cubrimos todo con cartón Y recién ayer lo hemos sacado Porque comenzó a hacer calorcito Así que no lo necesitamos Pero para verano es básico Tener un aire acondicionado Porque hace demasiado calor Y es incomodísimo Trabajar Ahora que se trabaja desde casa Desde casa Así que chicos Si están en Nueva York El aire acondicionado Es básico para la vida Sí, la verdad que sí es básico Eh, tenemos doce pasos Wow, es grande Es más grande que el otro Casi diecinueve pasos Ay Les iba a mostrar ahorita Pero todavía vamos a ir a este Quiero mostrarles aquí La vista que tenemos No se ve tanto ahorita Bueno, vamos a cambiar de lente Para que puedan ver Ahí al fondo Al fondo está Al fondo se ve El World Race Center Ahí lo veo Bueno, tenemos la vista Desde aquí, eh Tenemos parte de Manhattan Que estamos lejísimos Pero yo creía que eran Que en esa parte Están las coletas Están queridos Los niñitos A ver, lo bueno de vivir En una avenida Es que tienes acceso A muchos lugares La conectividad De este lugar Es bueno Limitado ciertas cosas Pero es bueno en general Pero en la mañana Te puedes arrepentir Por la cantidad De tráfico que hay por aquí Y como es vía principal Hay mucho bombero Ambulancia Y puede ser molesto En algún momento La verdad que sí Pero eso no lo vives A la hora de alquilar Porque no tienes el tiempo De dormir una noche aquí Así que te das cuenta De eso O lo notas Cuando ya estás viviendo aquí Y es muy tarde Créeme Muy tarde Chicos Esta es la habitación Pues Esta es la habitación Donde normalmente Pasamos más Más tiempo yo con Megan Nos turnamos mucho Todavía la oficina Como están viendo Pues no está terminada Me había agarrado De almacén Para ir a ropa Chicos Si quieren comprar Ya saben Que me queda Poquitito en Estados Unidos Todo esto es para Estados Unidos Nada más Esta colección es única No sale nuevamente No hago más Y luego voy a sacar Otra colección quizás Pero por ahora Tengo esta Y ya le pueden dar Me gusta al video Por favor Si les está gustando esto Denle me gusta Con eso me ayudan Comenten Suscríbanse Activen la campana Comparta Y a los Patreon Muchas gracias A todos los Patreon Por ayudarme Y apoyarme Todos los días Con sus comentarios Y su buena onda Y sus recomendaciones Y nada Esto va a ser Pues nuestra área Principal de trabajo Porque ustedes saben Que yo y Megan Estamos trabajando Desde casa mucho Bueno yo menos Ella más Entonces pues buscamos Un lugar que tenga Mucho de esto Así que Esta cosita de acá Tienes el armario Este mueblecito de acá Es para la gente Los huéspedes Que quieran dormir aquí Amigos nuestros Familia Que venga Y pues por aquí En esta parte de aquí Donde están viendo Toda la ropa Va a ir un escritorio Que yo lo quiero hacer A medida Entonces Yo creo que lo quiero Armar yo O si ustedes conocen Algún carpintero En Nueva York Que sea bueno Y confiable Que venga para acá Que me contacte Denme el número A mi Instagram Y yo quiero armar Algo bien bonito Aquí para mi computadora Y para Megan Para poder trabajar juntos Y esta es la parte Que más me gusta Yo siempre quise tener Esto Que es para guardar Mis cámaras Arriba ven pues La parte del drone Las cosas que no utilizo Las pongo arriba Es más de exhibición Y acá son las cosas Que utilizo Sí pero menos también En un segundo plano Acá está el gimbal Tiene mi antigua cámara Lumix Que ya no la uso Fue mi primera cámara Bloguera Que la utilicé en Tailandia En esos países Que ustedes Dieron algunos vlogs Tengo mis luces Con las que grabo siempre Tengo esto Que es para el agua Y para tomar fotos En la GoPro Se llama Dom Tengo mi camarita Polaroid Estas son las cosas Que siempre uso Todos los días Para grabar El drone Las baterías Tengo la GoPro Tengo memorias extra Batería extra Para la cámara Y nada chicos Esto Todo esto Lo que me emociona mucho La verdad Porque nunca he tenido Un espacio Para poner las cosas Con las que he grabado Toda mi vida He guardado absolutamente Todo lo que voy comprando Porque bueno Todo se hizo con esfuerzo Pues no Así que todo ese esfuerzo Siempre quiero recordarlo Ah chicos A ver Opa Está quemado Está quemado ¿Cómo están ustedes? ¿Qué les pareció Este super tour De la casa? Se acabó Así nomás Mucho detalle Tienen estas casas antiguas Pues tienen mucho detalle La verdad que a mí me encantó Es una experiencia nueva Para los dos Ahora Lo que me encanta De esta casa Es la luz que tiene Tiene luz por todos lados Le entra luz Cuando amanece Y cuando atardece Aparte tiene mucho detalle En las paredes Porque es una casa preguerra Así que no es tan simple Como en las modernas No sé Cada uno tiene sus gustos diferentes Y a mí me encantó esta casa La verdad Y yo con Megan Siempre tratamos de encontrarle Cosas positivas Una vez que nos mudamos Aunque a pesar De que tenga cosas negativas También como ya les dije Durante el video Pues nada Nos faltan poquitas cosas Nada más Esta parte nos falta Trabajarla mejor Queremos ser un espacio de trabajo Bastante cómodo Y bastante duradero Y para que la gente También pueda venir aquí Amigos a trabajar Y nuestra familia A dormir No es cierto Estamos súper emocionados Los dos Esta casa Nada La encontramos muy rápido Nos mudamos muy rápido Y creo que fue una elección Bastante buena ¿Ustedes qué creen? Estamos pagando $1,895 dólares No entiendo Por qué le ponen $95 y no $1,900 O $1,890 O $1,850 La verdad que hay cosas Que uno no entiende Pero Así que nada Pues Gracias a los Patreons nuevamente Gracias a todos Por darle me gusta Suscribirse Y espero que les haya gustado Ese tour de la casa Y nada chicos Les agradezco de corazón A todos por seguir Y bueno Compran la ropa Que nos queda poquito Nada más Y esta colección va a ser única Así que La colección Pasión de Gavilanes Resilentos Ay Mis chistes no se pueden hacer En inglés chicos Qué pérdida Que tienen los anglosajones En no entender mis bromas ¿Ves? Pero bueno No todos se pueden ganar Con este humor latino ¿No? Gracias por ver Gracias por ver Espero que les haya gustado Ese tour Gracias por ver Chao A ver No crean que me olvide Los saludos Twitter Siempre vayan a Twitter Que los saludos están ahí Pues Esta vez Vamos a saludar Vamos a saludar A Fer Suárez Desde Quito Ecuador Saludos a Mirela Montenegro Saludos Mirela también Y un saludo Afectuosísimo Afectuosísimo A Luli Bernal Por su cumpleaños Feliz cumpleaños Luli Y por acá Vamos a ver uno más Paulina Aguirre Saludos hasta Chile Chicos Síganme escribiendo en Twitter Saludos por ahí siempre Gracias por todo Gracias por ver Bye Bye